¡Suscríbete al canal! 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 creo que fue en el norte en donde los fabricaron los lentes y hubo mucho interés de la gente por comprarlos no sé cuánto estaban, 79 pesos y además esta ocasión hubo muchísimos más que de los que la vez pasada se acabó rapidísimo y además tenga usted en cuenta una cosa no es por el eclipse que no puede usted ver al sol nunca puede ver al sol porque se le quema la retina o sea, el eclipse o no no voltea a ver al sol porque va a tener exactamente lo mismo. Y mucho cuidado porque son reversibles de hecho está escuchando ayer a Julieta Fierro en el temblor del en el eclipse del 91 se quedaron ciegas 7 personas ¡Wow! O sea, para que de verdad ahí no le andan a buscar y aparte todos los rituales que se hacen yo me acuerdo que en aquella época en aquella época las embarazadas se tenían que amarrar el listón rojo y también es un mito en aquella época cuando Patty era una niña ahorita la tendencia en varios portales es cómo debes de tratar a tus mascotas durante el eclipse ¿Qué les debes de decir? La verdad es que yo vi una nota en New York Times precisamente al respecto dices o sea, el periódico según esto más serio del mundo ¿qué ande diciendo? ¿Qué le tienes que decir a un perro? ¿Por qué? Dejando a sus conexiones Mira, se acusó Pero bueno, aquí revisa el INE criterios de seguridad y el presidente de la República promueve la protección es una discusión la verdad muy muy importante en la que creo que hubo una serie de omisiones que la terminaron pagando con la vida ya varias personas y también por supuesto hay escenas de lo que tiene que ver esta que es ¿Esto es de Israel? Es que no Ya entiendo a Mona donde dice Sí, que no se ve nada pero además en la página en donde vienen todos los periódicos al principio todavía no habían subido Milenio lo están subiendo tarde llevan dos días Oye, y que no no han mencionado nada de lo de la embajadora de Ecuador que la declaran persona non grata ya nos quedamos sin representación allá Pues bueno así sucede y finalmente la jornada la jornada que en portada el día de hoy dice declaran en Ecuador non grata embajadora mexicana precisamente y pues bueno es que la verdad hay que tener un poco de de mesura cuando se habla de otros países Exacto Esto es molestible el presidente hay que comentarlos el presidente hace unos comentarios en torno a la elección de este país sobre todo con el fallecimiento del atentado de este candidato y obviamente a la embajadora hay que tomar en cuenta que la doctrina estrada se debe aplicar siempre nada más cuando te conviene cuando tienes ganas de hablar la doctrina estrada es precisamente no intervención en los asuntos de otros países Muy buenos días allá en casita ya llegamos al fin de semana y les tengo un avance del pronóstico del estado del tiempo tenemos un nuevo frente frío el número 44 de la temporada sobre la parte del noroeste de la república mexicana y dejará lluvias para baja california además de intensas rachas de viento para toda la parte del noroeste norte y noreste de la república mexicana descenso en las temperaturas además de probable caída de nieve en zonas serranas de esta zona para el resto de la república mexicana tenemos calorcito algunos estados que podrían superar los 40 de temperatura máxima para este día pero los detalles se los voy a tener más adelante regreso contigo yo me puse mal le dije déjame voy por un papel le voy a hablar seguro le dije bueno pues que hago no? pues ya que haces no traes papel pero que le pegaste a su coche o que paso? al entrar el espejo se volvió no se cayó ni nada yo sabía que no era tan grave si, si, si me bajo y la chava no se baje y le comento oye este a ver hermosa espérame ay no cuando vengas aquí quieres que te llevemos al hospital ay no yo vi como te tiró no manches es increíble de verdad quien cree que es el responsable de esto es el imbécil de Rodolfo Márquez mejor conocido como Fofo Márquez el día de ayer por supuesto se volvió viral no por su contenido sino por haberle dado una golpiza a una mujer tras un incidente vehicular en Aucalpans que él igual de imbéciles igual de huevones todavía me amenazaron las redes sociales se hacían pasar como miembros de un cártel te imagínese nada más a este idiota como miembro de un cártel este cobarde infeliz que bueno ya está tras las rejas tras ser confrontado por la gente que estuvo cerca de la agresión el Fofo el imbécil huyó en su camioneta solo pudo avanzar tres kilómetros y fue detenido por elementos de la fiscalía mexiquense por supuesto de verdad yo no lo puedo entender es increíble digo lo que si va a estar bueno es que este imbécil es un cobarde y así con una mujer así se pone ya cómo te está yendo en el reclusorio muchachito pendejo será una buena pregunta ¿no? será bueno verlo es un alto pincero es un alto 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 dentro es un alto y es un alto pincero y es un alto con un alto Pues bueno, así fue el momento en que lo interceptaron. Y nada más todavía se va riendo el estúpido. Entonces eso quiere decir que allá adentro, allá arriba, lo único que debe de tener es un poco de mierda, ¿no? Yo creo que así debe de ser. Este idiota fue trasladado al penal de Barrientos en Tlanepantla. Está acusado por el delito de violencia de género y en espera de su primera audiencia para determinar su situación jurídica. Así vea, sigue siendo un socarrón y un payaso. ¿Por qué se ve tan feliz? Vea el siguiente video y le cuento. Cerré periférico para mí solo. Una vez mostrando más lo que puede ser el dinero y el poder aquí en México. La gente bien molesta ahí grabándome. Señor, no me grabe, soy figura pública. No me grabe, soy figura pública. Este idiota tiene 26 años y es heredero de una cadena de gasonerías aquí en México. Y en el pasado también se ha vuelto viral por mostrar en las redes su vida llena de lujos y extravagancias. Pues bueno, ¿usted cree que esos son lujos y extravagancias o es ser nada más un idiota y grabarlo? Como lo que acabamos de ver, esto fue cuando cerró el puente Matute Remus allá en Guadalajara hace dos años para grabar sus videítos. ¿Cuál fue el castigo en esa ocasión? Sí, únicamente una multa de aproximadamente 30 mil pesos y servicio comunitario. Vamos a recordar. Se acuerda usted del influencer, yo más bien le digo que es un muchachito mamila, Fofo Márquez, que fue multado con 35 mil pesos y horas de labor comunitaria por bloquear viabilidades en Guadalajara. Pues ya empezó con sus horas de labor social. Yo creo que es la primera vez que este imbécil trabaja en la vida, ¿no? Pero véanlo, también haciéndose el payaso. Presumió en sus redes sociales en donde se le puede ver con un chaleco naranja y barriendo y pintando, eso sí, con sus tenis de mil dólares, sus tenis de mil dólares, güey. Fofo, quien estaba acompañado de sus amigos, confesó que nunca en su vida había agarrado una escoba, una brocha. Y yo creo que nunca lo vas a hacer, mamila huevón. Y hoy, y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Es también cuando creo que tiene que entrar la responsabilidad de la familia para educar a un imbécil de este tamaño, que no tiene respeto a la autoridad, que no le tiene respeto a los demás ciudadanos, que por supuesto no le tiene respeto a una mujer y que finalmente es un cobarde, ¿no? Si lo hace con otro hombre, pues a ver de cómo nos toca, pero es un cobarde. No sé cómo le estará, ahí en el reclusorio, en Barrientos, yo creo que si hay escobas, ¿no? Yo creo que si hay brochas, yo creo que lo van a poner a trabajar. Muchachito, finalmente así tenías que terminar. Vamos a los dineros. La empresa de comida rápida McDonald's logró llegar a un acuerdo para comprar el grupo Alonial, dueño de 225 franquicias en Israel, afectado por llamados a un boicot por la guerra en la franja de Gaza. La transacción se realizó bajo ciertas condiciones que no fueron detalladas y deberá concluir el próximo mes. La cadena de hamburguesas se convirtió en el objetivo de un boicot cuando su franquicia en Israel anunció en noviembre pasado que ofrecería miles de comidas gratuitas al ejército israelí. Nuestra moneda nacional retrocedió ayer después de alcanzar niveles no vistos en más de ocho años, mientras que la bolsa subió en la jornada previa a la espera de un informe mensual del mercado laboral estadounidense que ofrecerá nuevos datos sobre el futuro de los tipos de interés. El dólar, 16 pesos con 10 centavos a la compra y 17 pesos con 0.03 centavos a la venta. El oro, 16 pesos con 26 centavos a la compra y 18 pesos con 57 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 4 de abril fue de 79.65 dólares por barril. Muy buenos días ayer en casita, ya llegamos al fin de semana y les tengo un avance del pronóstico del estado del tiempo. Tenemos un nuevo frente frío, el número 44 de la temporada sobre la parte del noroeste de la República Mexicana y dejará lluvias para Baja California, además de intensas rachas de viento para toda la parte del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, descenso en las temperaturas, además de probable caída de nieve en zonas serranas de esta zona. Para el resto de la República Mexicana tenemos calorcito a algunos estados que podrían superar los 40 de temperatura máxima para este día, pero los detalles se los voy a tener más adelante. Regreso contigo, Paco. Mar, le dije, déjame, voy por un papel, no te voy a hablar, seguro. Le dije, bueno, pues ¿qué hago, no? Pues ya, ¿qué haces? No traes papel. ¿Pero qué, le pegaste a su coche o qué pasó? Al entrar, el espejo se volvió. No se cayó ni nada. Yo sabía que no era tan grave. Sí, 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 sí. Me bajo y la chava no se baje y le comento. Oye, este... A ver, hermosa, espérame. Ay, no. Cuando vengas aquí... ¿Quieres que te llevemos al hospital? Ay, no, yo vi cómo te tiró, no, manches. Es increíble de verdad. ¿Quién cree que es el responsable de esto? Es el imbécil de Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez. Todavía me amenazaron las redes sociales. Se hacían pasar como miembros de un cártel. Usted imagínese nada más a este idiota como miembro de un cártel. Este cobarde infeliz que, bueno, ya está tras las rejas. ¿Qué pasó? La mujer, precisamente, usted la acaba de escuchar. Tras ser confrontado por la gente que estuvo cerca de la agresión, el Fofo, el imbécil, huyó en su camioneta. Solo pudo avanzar tres kilómetros y fue detenido por elementos de la Fiscalía Mexiquense. Por supuesto, de verdad, yo no lo puedo entender. Es increíble. Digo, lo que sí va a estar bueno es que este imbécil es un cobarde y así, con una mujer así se pone, ya, ¿cómo te está yendo en el reclusorio, muchachito pendejo? Será una buena pregunta, ¿no? Será bueno verlo. ¿Qué pasa? Pues bueno, así fue el momento en que lo interceptaron. Y nada más todavía se va riendo el estúpido. Entonces, eso quiere decir que allá adentro, allá arriba, lo único que debe de tener es un poco de mierda, ¿no? Yo creo que así debe de ser. Este idiota fue trasladado al penal de Barrientos, en Tlanepantla. Está acusado por el delito de violencia de género y en espera de su primera audiencia para determinar su situación jurídica. No, así vea, sigue siendo un socarrón y un payaso. ¿Por qué se ve tan feliz? Vea el siguiente video y le cuento. Este idiota tiene 26 años y es heredero de una cadena de gasolinerías aquí en México. Y en el pasado también se ha vuelto viral por mostrar en las redes su vida llena de lujos y extravagancias. Pues bueno, ¿usted cree que esos son lujos y extravagancias o es ser nada más un idiota y grabarlo? Como lo que acabamos de ver, esto fue cuando cerró el puente Matute Remus allá en Guadalajara hace dos años para grabar sus videítos. ¿Cuál fue el castigo en esa ocasión? Únicamente una multa de aproximadamente 30 mil pesos y servicio comunitario. Vamos a recordar. Se acuerda usted del influencer, que yo más bien le digo que es un muchachito mamila, Fofo Márquez, que fue multado con 35 mil pesos y horas de labor comunitaria por bloquear viabilidades en Guadalajara. Pues ya empezó con sus horas de labor social. Yo creo que es la primera vez que este imbécil trabaja en la vida, ¿no? Pero vea, lo también haciéndose el payaso. Presumió en sus redes sociales en donde se le puede ver con un chaleco naranja y barriendo y pintando. Eso sí, con sus tenis de mil dólares, güey. Fofo, quien estaba acompañado de sus amigos, confesó que nunca en su vida había agarrado una escoba o una brocha. Y yo creo que nunca lo vas a hacer, mamila huevón. Y hoy, ¿y ahora qué es lo que tenemos? Es también cuando creo que tiene que entrar la responsabilidad de la familia para educar a un imbécil de este tamaño, que no tiene respeto a la autoridad, que no le tiene respeto a los demás ciudadanos, que por supuesto no le tiene respeto a una mujer y que finalmente es un cobarde. Si lo hace con otro hombre, pues a ver de cómo nos toca, pero es un cobarde. No sé cómo le estará ahí en el reclusorio, en Barrientos, yo creo que sí hay escobas, yo creo que sí hay brochas, yo creo que lo van a poner a trabajar. Muchachito, finalmente así tenías que terminar. Vamos a los dineros. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, supervisó el avance del rescate del Centro de Oncología de Ecatepec. Como parte del proyecto de federalización del Estado de México, al modelo IMSS-Bienestar, el Centro de Oncología se ha terminado y equipado, al igual que otros 10 hospitales en la entidad, esto con el objetivo de mejorar los servicios de salud a los mexiquenses. Este instituto beneficiará a 9 millones de personas en la zona urbana del Estado de México. Y miren, en este momento nos vamos a enlazar, por supuesto, con mi querido Atalo Mata y José Antonio García, que están en las calles de la Ciudad de México. Atalo, José Antonio, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Empiezo yo, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás? Oye, pues aquí en la Ciudad de México hemos visto la mayoría de los capitalinos, los pendones, las mantas, toda esa publicidad que generan las campañas electorales y que se vuelve basura finalmente, incluso antes de que termine su utilidad. Un poco más adelante conoceremos la opinión de la gente al respecto. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Atalo. Ya te puedo ir diciendo que la gente estamos hasta el copete de que se esté tirando el dinero de esa forma, pero ya nos lo vas a informar tú más adelante. Mi querido José Antonio, adelante. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, pues nosotros tenemos las previsiones de movilizaciones que se van a registrar este día a las 12 del mediodía aproximadamente en la zona de Ciudad Universitaria, a un costado de la zona de rectoría. Se va a realizar una movilización en favor de Palestina y esta estará acompañada de una exposición fotográfica. Así es que, bueno, pues las personas que vayan a tener que utilizar la avenida de los insurgentes a esta hora, más o menos al mediodía, pues tener precaución. Y también a las 2 de la tarde en la zona de Virreyes vamos a tener una exposición pública. Algunas personas que, bueno, pues se van a cortar el cabello frente al centro comercial de la zona de Israel. Por lo pronto, la información que tenemos en las previsiones de este día, Paco. Muchísimas gracias, mi querido José Antonio, mi querido Atalo. Buenos días a los dos, ya nos enlazamos más adelante. Pues bueno, tenemos un recuento, un resumen de las actividades de las candidatas y el candidato presidencial. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, se declaró lista para el primer debate entre candidatos el próximo domingo en la sede nacional del INE. De gira por Aguascalientes mencionó que la acompañará su familia e integrantes del equipo que generó su propuesta de campaña a través de los diálogos por la transformación. Para brindarle cualquier apoyo estará cerca a Paulina Silva, la coordinadora de comunicación de la campaña. Sheinbaum adelantó que espera que sus adversarios utilicen cualquier herramienta para atacarla durante el debate. Xochitl Galvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, posteó un video en la cuenta de X. En él reiteró su compromiso para recuperar la laguna de Zumpango en el Estado de México, que actualmente está seca. Propuso dejar de extraer agua del subsuelo y establecer una planta de tratamiento de aguas residuales que hará posible rehusar el agua que con el paso del tiempo se irá mezclando con el agua de lluvia. Galvez Ruiz aseguró que la actual administración federal es el asesino serial del medio ambiente en México. Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, estuvo en Morelos, donde se reunió con militantes y simpatizantes. Al mencionar que esa ciudad es una de las más violentas del país, aseguró que Movimiento Ciudadano representa la única opción para enfrentar la violencia. Maínez acompañó a la candidata a la gubernatura de Morelos, Jessica Ortega, en el inicio de su campaña. Ahí enfatizó que la estrategia de Movimiento Ciudadano plantea capacitación, respeto y dignidad a las corporaciones policíacas del país. El presidente López Obrador aseguró que el próximo 2 de junio se van a llevar a cabo elecciones sin violencia, con urbanidad política y respeto. Indicó que la administración federal trabaja para garantizar la seguridad de los candidatos a diferentes cargos de elección. Explicó que esta tarea debe ser atendida por los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Y ya se atienden las peticiones hechas por las entidades federativas y las directamente hechas por los partidos políticos para la protección de sus candidatas y candidatos. Van a haber elecciones con urbanidad política, con respeto. Lo más importante, con democracia. Y todos deseamos, y en eso coincidimos, en que no haya agresiones, que no haya violencia. En Guanajuato, simpatizantes, militantes y dirigentes estatales de Morena llevaron a cabo una marcha para exigir justicia ante el asesinato de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya. La concentración se dirigió al Congreso del Estado y en sesión ordinaria pidieron que se esclarezca el crimen. Diputados de Morena propusieron exhortar al gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo para proteger la vida de los candidatos. Al fiscal Carlos Samarripa le pidieron esclarecer estos hechos y al INE eliminar los requisitos innecesarios para dar seguridad. A lo que a nosotros nos han amenazado en redes sociales, porque después de que sucede esto, tanto a Cintia Teniente, la candidata del municipio de Villagrán y a su servidora, empezaron a decir y a postearnos que nosotros éramos las que seguíamos. Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes. Hoy es un fin muy importante. Terminan las vacaciones de Semana Santa. Mucha gente va a utilizar las carreteras para regresar a su lugar de origen. Por eso, muy importante saber su estado. José Armando García, el director general de Ángeles Verdes. Miquel, José Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y, desde luego, saludar también a tu distinguida audiencia. Informarte que estamos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México para brindar la información oportuna a quienes en los próximos minutos de este viernes 5 de abril estarán circulando por las carreteras del país. Es importante, y con información habría que decirlo directa desde el Centro de Geointeligencia, es importante tomar precauciones y si se dirige o se traslada hacia los siguientes puntos. Sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 136, con dirección Cuernavaca, se establece la circulación. Aquí solicitamos se maneje con precaución. En la autopista Tehuacán-Oaxaca, kilómetro 37, se registra circulación intermitente en ambos sentidos debido a la tensión de un accidente, específicamente un incendio de remolque. Aquí también se recomienda circular con precaución. En la autopista Guadalajara-Tepic, en el kilómetro 119, se restablece la circulación. Sin embargo, hay que disminuir la velocidad ya que puede presentarse circulación lenta en la zona. De igual manera, estimado Francisco, informarte que encontramos trabajos de mantenimiento en los siguientes tramos carreteros. Sobre el libramiento Toluca, en los kilómetros 24 y 25, cierra carril de alta por trabajos a la vía en el cuerpo B, en dirección hacia Lerma. Por favor, se solicita tomar precauciones. En la autopista Latinaja, la isla en el kilómetro 60, la circulación está en contraflujo debido a las labores de mantenimiento en el puente Río Hondo. Conforme avance la mañana, se puede presentar tránsito pesado y avance lento, que provoca filas de vehículos en ambas direcciones. Aquí estamos solicitando también manejar con precaución. Y la autopista Mitla-Teguatepec presenta cierre en carril derecho a la altura del kilómetro 169 por trabajos de recubrimiento de grietas de la carpeta asfáltica. Aquí solicitamos respetar los señalamientos. Estimado Paco, este es el reporte carretero de esta mañana, mi estimado. Oye, querido José Armando, cuéntanos un poquito de cómo va a estar el tianguis turístico en Acapulco. ¿Qué esperamos? Pues mira, estamos de entrada a decirte muy contentos de que ya el tianguis turístico se va a celebrar ya la próxima semana. Inclusamente estoy aquí en el aeropuerto porque estoy saliendo hacia la ciudad de Acapulco para poder prever toda la situación en cuestión de seguridad. Que en este caso, pues a la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, estamos coordinando los trabajos de seguridad del tianguis turístico. Pero se prevé un evento desde luego bastante bueno que empieza desde el 8 de este mes. Bueno, va a ser todo el fin de semana y la semana que viene, aunque las citas de negocios empiezan el 10 de abril al 12 de abril. Y esperamos, obviamente, una alta afluencia de turoperadores, comercializadores, productos y servicios que se estarán comercializando. Y desde luego la participación de las 32 entidades federativas que tienen mucho que ofrecer en el marco del tianguis. Decirte, estimado Paco, que hasta ahorita de hoy tenemos confirmado ya más de mil compradores en este tianguis. Lo que esperamos que tenga resultados relativamente buenos, considerando, estimado Paco, que estamos viviendo algún contexto algo sui generis en el estado de Guerrero, en Acapulco. Pero estamos convencidos de que el tianguis turístico de México se va a llevar a cabo de manera exitosa. Ya se estarán reportando los resultados de este importante tianguis. Pues que así sea. Te mando un fuerte abrazo, buen vuelo, gracias y buenos días. A ti, estimado Paco, muy buenos días y saludo a todo tu audiencia. Gracias. Giselle, adelante. Y mira, voy a comentarles la pregunta de esta mañana. Para que participe en la comunidad de YouTube, ¿qué evento prefiere ver el debate presidencial o el eclipse solar? ¿Tú qué vas a ver? ¿Qué prefiere ver el debate presidencial o el eclipse? ¿Y por qué siempre el eclipse? Y por qué siempre el eclipse. Exactamente. Ya sabe que puede agarrar su dispositivo, escanear el código QR y participar, contestar cuál de los dos. Y mientras tanto vamos a una pausa y regresamos. Pues bueno, por supuesto, las historias que dejaron de contarse, mi querido Raúl Flores Martínez, que me estaba platicando precisamente cómo es la forma de encontrar una nota como estas, como la que traes el día de hoy, porque es sorprendente. Así es, mi querido Paco. Muy buenos días y buenos días al auditorio. Pero linchamientos en México, no hay un registro de linchamientos, todo es con base en las notas periodísticas que hacemos los reporteros, que estamos en estos sucesos, porque si es el primer linchamiento, 1897, en la presidencia de Porfirio Díaz, que fue una noche. Ese es el único registro. De ahí hasta 1989 que se empieza a hacer el registro, el primer registro, pero con base en las notas periodísticas, porque de ahí en fuera no hay sucesos y todo está dentro de la presa escrita que se estaba en esos momentos. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos lo siguiente? Vamos a hablar. El 16 de septiembre de 1897, el presidente Porfirio Díaz sufrió un atentado en la Alameda Central. El atacante, Arnulfo Arroyo, fue detenido, encarcelado y asesinado esa misma noche por una muchedumbre. Ese homicidio está considerado como el primer linchamiento en México. Los linchamientos son históricos, tienen muchísimo tiempo y han tenido muchos nombres. Uno de ellos, este tema de tomar la justicia por mano propia de la comunidad. Pero creo que tienen que ver justamente con esta percepción de impunidad que se tiene, de que no se confía en los sistemas jurídicos, no se confía en la policía o en muchos casos la policía es partícipe y cómplice de estos linchamientos. Los únicos datos que se tienen en ese momento son los registros de los medios de comunicación a finales de los años 80. Los datos disponibles que tenemos de manera periodística, hablábamos del 87, 1987 a prácticamente el 2000, hubo 300 y cachito de linchamientos. Del 2000 al 2022 llevamos prácticamente 2000 linchamientos. Entonces es un fenómeno que ha ido creciendo, que ha ido incrementando fundamentalmente en las zonas centros rurales. Otro acontecimiento representativo y emblemático que cobró notoriedad mediática fue el sucedido en San Miguel Canoa, en el Estado de Puebla, el 14 de septiembre de 1968, cuando seis empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados por una muchedumbre incitada por el sacerdote del poblado. Otro más que dejó huella en la sociedad mexicana fue el 24 de noviembre de 2004, en San Juan Ixtallopan, la alcaldía de Tláhuac, donde tres policías federales fueron confundidos por sus habitantes, les prendieron fuego en vida y dos de ellos murieron. Las personas que están en un linchamiento participando muchas veces no se conocen, no tienen un lazo, no son amigos y después del linchamiento jamás se vuelven a hablar, pero mantienen esta secrecía, esta confidencialidad y esta protección porque se creen que están bajo un mismo objetivo, evitar la impunidad y generar un elemento de justicia. Pues tampoco está ajeno a las transformaciones que hemos vivido, culturalmente, socialmente, económicamente y políticamente. Por ejemplo, en este caso, como tú bien dices, las mujeres ya participan más en actividades económicas, en actividades sociales. Pues impresionante, de verdad, o sea, cómo en ese momento la furia empieza a unir a las personas para matar. Así es, Paco, y lo comentábamos hace un momento, el linchamiento no es delito, el delito es homicidio, pero por lo regular siempre estarían libres las personas porque los peritos deben determinar qué golpe fue el que mató a la persona para acusarlo de delito, pero si no, no hay delito. Qué cosa, de verdad que es bastante complicado, como bien lo estás diciendo, o sea, el linchamiento no es delito, el delito que se debe de perseguir es el homicidio y la determinación de las lesiones que causaron la muerte son muy complicadas, a lo mejor tú te vas a hacer un video, pero le estás dando nada más un zape, por así decirlo, y eso pues no te pueden criminalizar, ¿no? Así es, Paco, hay que esperar solamente las investigaciones. Gracias. Segunda hora de información. Ya falta poco, estamos a tres días del eclipse solar total más importante de los últimos años. Hablaremos con el investigador Joel Sánchez para saber todo sobre este evento astronómico. Y en Estados Unidos retrasarán el juego de los Yankees para que los neoyorquinos puedan presenciar el eclipse. Agravar sus estupideces a la cárcel. Detienen al influencer que golpeó brutalmente a una mujer tras incidente vehicular, el estúpido de Fofo Márquez. Caminan hasta un kilómetro para obtener agua, vecinos de Nezahualcóyotl peregrinan hasta un registro. Y mire, después de 33 años, podemos volver a ser testigos de un eclipse solar total. ¿Qué otros se han quedado en la memoria de los mexicanos? Aquí se lo contamos. México ha sido escenario de diversos eclipses a lo largo de su historia, algunos de ellos con mayor relevancia que otros. Entre los más importantes podemos destacar el que ocurrió el 7 de marzo de 1970. Este cruzó la península de Yucatán. Su importancia radica en que fue el primer eclipse total de sol visible en América del Norte en siete años. Y además, brindó la oportunidad de estudiar la corona solar en detalle. Rápidamente se ilumina todo esto de nuevo. Se va a la oscuridad. Los alumnos de cosmografía de la Universidad de Yucatán, enfocando de nuevo la salida del sol después del eclipse. Hasta el 11 de julio de 1991, México pudo volver a ver otro eclipse solar total. Fue de los más largos con una duración de siete minutos. Cruzó el territorio mexicano desde Baja California a Chihuahua y fue el último eclipse total de sol visible en México y será desbancado por el que ocurrirá el próximo 8 de abril. Se hizo de noche en pleno día y luego volvió a amanecer. El 14 de octubre del año pasado, fuimos testigos del eclipse solar anular más sorprendente de los últimos años. Recorrió desde el Pacífico hasta el Golfo de México y fue el primer eclipse anular visible en el país desde 1984. La particularidad de este fue que la luna no cubrió completamente al sol, dejando un anillo de luz visible alrededor de ella. Ahora estamos emocionándose en espera del eclipse total de sol de este próximo lunes 8. Será otro evento importante para México, ya que en la franja de totalidad cruzará el país de suroeste a noreste, con una duración de hasta cuatro minutos y 26 segundos en algunos puntos. Los estados de Durango, Sinaloa y Coahuila serán algunos de los mejores lugares para observarlo. Imagen. Y precisamente uno de los lugares en donde mejor se va a ver este eclipse, en donde además de todo han hecho preparativos, la gente está llegando, es en Sinaloa, en Mazatlán. Ahí está mi compañero Jesús Bustamante. Mi querido Jesús, ya listo para el eclipse. Así es, Paco. Muy buenos días. Pues esperan más de 120 mil personas, según lo que han dicho las autoridades, según las propias estimaciones y la ocupación hotelera en Mazatlán, que es el punto donde se podrá ver con mayor magnitud, según han dicho las propias autoridades internacionales, pues se encuentra prácticamente llena. Ayer se dijo de parte de la Secretaría de Turismo que ya todas las habitaciones están reservadas y que 70% de esas personas acuden a Mazatlán por primera vez, es decir, vienen exclusivamente a presenciar el eclipse. Las autoridades han dispuesto un operativo de seguridad de más de 5 mil elementos y han puesto o pondrán, mejor dicho, algunos puntos de observación para que todas las personas puedan apreciarlo. El malecón de Mazatlán estará completamente cerrado, prácticamente todo el malecón de Mazatlán, para que las personas quienes asistan se puedan acercar a la playa y desde ahí observar cómo el sol se oscurece. Ya lo mencionábamos, pues Mazatlán será ese punto en el que el eclipse, la totalidad del eclipse durará poco más de 4 minutos y concluirá exactamente a las 11 con 11 de la mañana, tiempo del pacífico, una hora después para ustedes. Las autoridades pues están a la espera de que todas estas personas comiencen a llegar aquí a Mazatlán y pues han dispuesto incluso algunos conciertos con orquestas sinfónicas, han puesto actividades para los niños. Habrá un espacio especial para que las personas que vienen de la NASA estén presentes y los puedan observar. Y bueno, la invitación que han hecho es para que todos participen prácticamente, pues está todo lleno en Mazatlán, Francisco. Pues se va a poner bueno, por supuesto, Miqueo Jesús. Ojalá que lo disfruten mucho, que tú también lo disfrutes mucho. Y ya nos enlazamos contigo también el lunes, por supuesto, para tener los últimos detalles. Claro que sí, ahí estaremos para dar todos esos detalles. Gracias. Y mire, los eclipses, tanto solares como lunares, han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero cuando no se conocía qué es lo que estaba pasando, por supuesto, lo que surgía alrededor eran mitos, leyendas. Había miedo, por supuesto. Le contamos. Algunos de los mitos más comunes durante estos eventos astronómicos son... Malas noticias. Se cree que son presagios de desastres naturales, enfermedades o eventos negativos. Castigo de dios. En algunas culturas se consideraba que era un castigo de los dioses por las malas acciones de la humanidad. Esta creencia se basa en la idea de que la oscuridad del eclipse representaba la ira divina. Las mujeres embarazadas deben evitar los eclipses. Un mito muy popular es que las mujeres embarazadas deben utilizar un listón rojo alrededor de su vientre durante el evento. Sin embargo, no hay evidencia de que puedan causar daño a los bebés que aún no nacen. Portales a otros mundos. Esta creencia se basa en la idea de que la oscuridad del eclipse crea una especie de puente entre nuestro mundo y otras dimensiones. Rituales mágicos. Algunas personas piensan que son un momento de gran poder energético y que son ideales para realizar rituales mágicos. Es importante recordar que los eclipses son fenómenos naturales que en teoría no tienen ningún significado místico o religioso. La ciencia ha explicado cómo y por qué ocurren los eclipses y no hay ninguna evidencia que respalde los mitos y leyendas que lo rodean. Y de los mitos vamos a pasar a la ciencia. Tenemos una charla con el doctor Joel Sánchez Bermúdez. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM quien nos va a decir todo lo que necesitamos saber acerca del eclipse del sol. Joel, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Por qué es tan importante este eclipse desde el punto de vista científico? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad es que este eclipse es bastante interesante. Desde hace poco más de 30 años que no tenemos un eclipse total en México, casi 30 años que no tenemos un eclipse total en México. Entonces, poder observar un fenómeno como este desde nuestro país lo hace bastante atractivo, bastante interesante. Los eclipses en realidad son estos fenómenos que se dan cuando ya sea la luna, el eclipse total de sol al menos, o el solar, es cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Son fenómenos astronómicos muy bonitos. La verdad, lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo. Dependiendo de las regiones donde estemos dentro del país, el eclipse se podrá ver de manera parcial o de manera total. En la Ciudad de México, por ejemplo, se podrá ver solamente de manera parcial, aunque realmente la luna cubrirá más o menos del orden del 80% de la superficie del sol. Entonces, va a ser también bastante amigable, ameno poder verlo. Y en la parte norte de nuestro país, por ejemplo, en Mazatlán, en Durango, en Torreón, en Coahuila, se va a poder ver de manera total. Y ahí sí es cuando la luna cubrirá completamente la superficie del sol y entonces podremos observar o ver la oscuridad total durante un periodo del orden de cuatro minutos en las regiones más afortunadas para poder representarlo. Oye, Joel, a nivel de la Tierra, ¿va a haber algún cambio? Hace unos días hemos tenido explosiones solares que han modificado un poco, sobre todo las temperaturas y las comunicaciones. ¿El hecho de que haya un eclipse como este podría afectar a los satélites que se salgan de rumbo o podría traer afectaciones en las comunicaciones o esto no tiene nada que ver? No, no, la verdad es que no. Como te decía, los eclipses en realidad son fenómenos muy bonitos. Esto simplemente es el punto en el que se interpone en este caso la luna en frente del sol. No tiene ninguna afectación de ese tipo ni a telecomunicaciones ni tampoco puede afectar los satélites ni mucho menos. Digamos que de manera temporal, sobre todo en las regiones donde realmente se va a oscurecer completamente, pues puede haber un cambio de temperatura, o sea, bajar un poquito la temperatura, porque básicamente es como si se hiciera de noche, ¿no? Entonces va a ocurrir un poquito el mismo fenómeno que ocurre cuando se está oscureciendo, que la temperatura pues decae un poco, que a lo mejor sentimos pues eso, un poco más de frío, etcétera. Pero realmente no tiene ninguna afectación mayor en la Tierra, ¿no? Simplemente, como te decía, es un fenómeno bonito que hay que disfrutarlo, hay que hacerlo con precaución. Eso sí, no se debe mirar al sol directamente ni sin eclipse ni con eclipse, ¿no? En realidad, por ejemplo, en la Ciudad de México que va a ser un eclipse parcial y mientras se exista la parcialidad en varias regiones del país, lo recomendable pues es utilizar ya sea unos lentes de este tipo, ¿no? Que tienen un filtro solar que nos va a permitir bloquear la mayor cantidad de la luz para poder observarlo. Sí es importante decirle a la gente que no vea el sol directamente, por favor, porque puede tener daños en los ojos, en las córneas. Entonces, mejor hay que prevenir. La verdad es que los lentecitos estos se pueden conseguir por Internet. Algunas universidades planetarios, etcétera, pues van incluso a regalar lentes para que la gente, la población lo pueda ver. Entonces, lo que yo les recomiendo para disfrutar el eclipse, pues que se acerquen a la universidad. La UNAM va a tener un evento en las islas, en Ciudad Universitaria. También me imagino que el Politécnico, los planetarios, las universidades locales, etcétera. Hay muchas sociedades astronómicas que también van a estar realizando eventos, que se acerquen con ellos para que lo puedan ver de la mejor manera, la manera con mayor precaución, ¿no? Muchísimas gracias, José. Es un gusto platicar contigo y qué bueno que este tipo de cosas nos acerquen más a la ciencia. Que paz, buen día y que disfrutes el eclipse. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con Paco. Y mire, ya muy atentos a las recomendaciones de Quique y de los expertos. Si usted quiere disfrutar de este fabuloso histórico fenómeno, tenga mucho cuidado con la vista. Preste atención a estos consejos. La mejor opción para observar por unos segundos el eclipse solar anular sin ocasionar daños a la vista es con el uso de lentes certificados con la norma ISO 12.312-2.2015, informó a Grupo Imagen, Itzel Pérez 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 Gudiño, oftalmóloga de APEC, Hospital de la Ceguera. Enfatizó que no se debe ver este fenómeno de manera directa porque se corre el riesgo de perder la vista. No podemos ver el eclipse a través de radiografías, a través de lentes solares, que son los lentes oscuros convencionales, aunque tengan el filtro V400. No sirve de nada utilizar doble lente oscuro para poder ver el eclipse. Lo que tenemos que utilizar de manera segura es buscar los lentes que tengan esta norma ISO 12.312-2, ese es el nombre completo, que tengan esta penetrancia óptica de 5. Si una persona observa el eclipse solar sin lentes certificados, no va a presentar síntomas inmediatos, pero en las horas siguientes podría tener dificultad para ver con claridad, pérdida de la visión central, distorsión en la percepción de los colores y en el tamaño de los objetos. El tratamiento dependerá del nivel de la lesión. Sin embargo, la retinopatía solar no tiene tratamiento y el daño que se provoca es un daño irreversible. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Y aquí les vamos a decir cómo evitar esos daños, porque este lunes 8 de abril vamos a experimentar en México un eclipse total de sol, una experiencia increíble, pero que debemos de tomar con precaución. Si viven muy al norte o al sur de la república, ustedes lo podrán ver de la mejor y más segura manera, como en televisión o internet, ya que por el campo de visión les tocará un porcentaje muy bajo del eclipse, eso sin contar las condiciones climáticas. Tijuana lo va a tener en un 60%, mientras que Quintana Roo en un 40%, por lo que la mejor opción puede ser NASA TV o el portal de Aceited Press, que desde las 10 de la mañana va a empezar su transmisión. El eclipse va a durar unos 4 minutos con 28 segundos, así que tienen posibilidades de verlo a plena luz del día, pero hay que empezarnos a preparar. Mazatlán, Victoria y Piedras Negras van a ser los privilegiados en ese campo de visión, a partir de las 10 y 30 de la mañana, y va a terminar a las 12, conforme vaya pasando por la república. Pero miren, vamos a empezar con los artilugios. Las gafas, estas gafas son las que están vendiendo o regalando en algunos lugares, son gafas especiales que tienen ya los cristales o los plásticos con una norma internacional, es la ISO 12312-2. Antes de usarlas, hay que inspeccionarlas muy bien. Bien, ¿cómo se refiere a que hay que inspeccionarlas? Tenemos que ver que no estén rayadas o que no estén dañadas, porque si lo están, estas se tienen que ir a la basura, porque nos pueden dañar gravemente los ojos de forma instantánea y irreversible. Ahora, si quieres saber si los lentes especiales funcionan, métete a un cuarto y en ese espacio no tienes que ver absolutamente nada. Si hay una luz brillante, la tienes que ver muy tenue, de lo contrario, estos lentes no te van a servir. Otra es la observación indirecta, que puedes construir la famosa cajita estenopeica. Esta es la manera, digamos, que un poquito más compleja. Ahorita les enseño otra más fácil. Con una cajita, lo único que tienes que hacer es primero ponerles una pantalla, que en este caso sería otra hoja pegada blanca. Aquí en la parte de afuera pones un papel aluminio con una tachuela, le haces un agujerito para poder hacer el campo de visión, y en este lado haces una ventana, de tal manera que cuando la cierres, a ver si podemos ver la cámara general, yo voy a tener aquí al sol detrás, se va a meter por aquí el eclipse, y yo en esta ventanita voy a poder observar el reflejo de forma segura. Si no quieres hacer algo tan complejo, bueno, lo único que tienes que hacer es agarrar dos hojas, a la primera le haces un agujero, en este caso la parte de aquí, le haces un agujero en el centro con la tachuela, y la vas a ver, si el sol estuviera de espaldas míos, la vas a ver con el reflejo. Esto es la manera más fácil, pero obviamente las condiciones de luz te van a poder afectar. Ojo, ya lo habíamos escuchado, no utilices lentes de sol, aunque estén muy oscuros, mucho menos radiografía, tampoco lentes de cámara reflex o un telescopio o binoculares sin filtro. Por cierto, mientras esperas, utiliza protector solar, sombrero y gorra, y protege la piel porque el sol va a estar bastante fuerte. Ahora que si quieres algo más profesional, como ya nos lo decía nuestro experto, tanto la UNAM como el Poli van a contar con varios espacios en donde los astrónomos van a tener equipos especiales y te van a ir asesorando para tener mejor la experiencia. Y por favor, mucho cuidado con los niños, supervisen su actuar en todo momento. Si van a utilizar el celular, lo pueden utilizar con la cámara de retrato, igual, teniendo el sol de espalda mío, y ahí van a ver un reflejo, aunque aquí lo único que... Ah, ojo, un tip, lo van a ver un poco borroso, pero la misma cámara te va a generar sombras o reflejos en la pantalla. En esas sombras y reflejos se va a ver el eclipse, vas a ver cómo el sol se va a ir haciendo cada vez más chiquito hasta llegar al arco que todos queremos ver. Pero bueno, ahí nos cuentas cómo te va en el eclipse este lunes. Vamos ahora con Marlis. Muchas gracias, Kika. Son 7.17 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día en la Ciudad de México. Tenemos cielo mayormente despejado, una máxima de 28 y una mínima de 13. La imagen UV es extremadamente alta en 13 puntos y a partir de las 8.20 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde hay que estar protegidos al que están niveles máximos cerca de las 12 del día. Vámonos ahora hasta Guadalajara. Para Guadalajara tenemos cielo mayormente despejado, también para ustedes, 31 de máxima, 11 de mínima. La imagen UV también es extremadamente alta en 12 puntos y a partir de las 8.50 de la mañana hasta las 4.50 de la tarde hay que estar protegidos al que están niveles máximos a las 12 del día. Para Monterrey tenemos una máxima de 31 y una mínima de 17. Cielo mayormente despejado también para ustedes y también la imagen UV es extremadamente alta en 12 puntos. A partir de las 8.40 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde hay que estar protegidos al que están niveles máximos a las 12 del día. Pues bueno, le vamos a presentar un video indignante. Primero hay que recordarle quién es el estúpido, este muchachito estúpido, de verdad, Fofo Márquez, Rodolfo Márquez que al parecer es heredero de un grupo de gasolineras, pues en julio del 2022 nos regaló un video en el puente Matutelemus allá en Guadalajara que lo cerró y decía que finalmente él lo podía hacer por el dinero y el poder que tenía. Esto indignó, por supuesto, a la sociedad de Guadalajara y se le dio una sanción. Esa sanción fue de 35 mil pesos y de trabajo comunitario. El tipo todavía aparecía burlándose y decía que era la primera vez en su vida que iba a agarrar un escobo. Ahí lo tenemos. Y pues sí, no un muchachito pendejo y huevón como este, de verdad, pues no creo que tenga oficio ni beneficio. En aquel entonces yo creo que sus papás debieron de darse cuenta que hay algunos lujos que no se pueden comprar. Uno de esos lujos es un cerebro. Otro de esos lujos es la educación, cosa de la que carece este tipo, violento y además de todo, delincuente ya. Finalmente este tipo en redes sociales amenazaba y decía, un grupo de sus seguidores, por cierto, se hicieron pasar como miembros de un cártel. A mí en particular me amenazaron diciendo que me iban a buscar y que me iban a levantar. A mí me ha amenazado mucha gente. Me amenazó, por supuesto, la mafia rumana, me ha amenazado también grupos de delincuencia organizada de la ciudad y también de la república. Y el que me amenace algún estúpido seguidor de este imbécil es casi un privilegio y un lujo, porque a él sí lo amenazaron. Si usted se acuerda, hay algunos grupos en internet que están vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Le dijeron que no iba a estar tolerando sus idioteces y que en Guadalajara y en Jalisco no iba a estar haciendo lo que se le diera a su gana. Ahí, por supuesto, sus estúpidos seguidores y él, pues claro, ahí sí hubo miedo. Este tipo, cobarde, por supuesto, lo que intentó hacer primero fue huir del lugar. Se fue en su coche, pero no llegó ni tres kilómetros adelante. La gente, por supuesto, le habló a la policía. Ya lo trasladaron al penal de Barrientos y está acusado por el delito de violencia de género y en espera también de su primera audiencia para determinar su situación jurídica. Ahí es, por supuesto, cuando lo detienen, detienen a este estúpido. La verdad es que yo creo que junto con usted quisiéramos decirle más cosas, la impotencia, el coraje que nos da ver a un idiota como estos y todavía que se está riendo, desafiando a la autoridad, desafiando a todo mundo. Pues claro, le digo, hay lujos que no se pueden comprar con dinero. Esos lujos son tener un cerebro. Ahí se está riendo el pendejete. No, qué simpático. Hizo otra de sus gracias. Otro lujo que no se puede comprar también es tener educación. El tener, por supuesto, un poquito de moral, de ética. Eso no se puede comprar. Y una persona idiota, por supuesto, no lo puede ni siquiera adquirir. Vamos a ver cómo se detuvo a este hombre y vamos a platicar con Pablo Rosas, que él es el comisionado y director general de Seguridad Ciudadana y Tránsito en Naucalpan. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y agradecer este espacio para compartir con tu audiencia. Igualmente. Cuéntanos cómo detienen a este idiota, por favor. Te platico que una vez que se llevó a cabo este evento, tuvimos el reporte de llamada de auxilio. En esa llamada de auxilio acude la unidad. Este sujeto, como se evidencia en los videos que compartes, ya se había dado a la fuga. En consecuencia, se le empezó a brindar el apoyo a la víctima. Se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especialista en Materia de Género del Estado de México y posterior a ello empezamos a brindar las medidas de cuidado a la señora. En este acompañamiento es importante destacar la participación de la ciudadanía. El haber iniciado una carpeta de investigación y confiar en las autoridades denunciando, porque si no, no tendríamos el resultado que hoy estamos platicando. Posterior a ello, el día martes en el Gobierno Municipal se lleva a cabo un martes ciudadano donde acuden la ciudadanía, valga la redundancia, a expresar ciertas inquietudes y se van atendiendo. Una de ellas fue esta, una vecina tuvo el valor de ir, alzar la mano y decir que le gustaría que se recibiera justicia en favor de la vecina que había sido agredida. Entonces, una vez terminado el martes ciudadano, tuvimos una mesa de trabajo con la Fiscalía Especializada en materia de género. Oye, Pablo, además de todo, vemos en las imágenes que en todo momento el idiota este estaba riéndose como si hubiera hecho una gracia, porque yo creo que además de todo es un descerebrado que cree que esto es gracioso y que cree que esto le va a dar fama en las redes sociales. Sí, la verdad es que es muy delicado y preocupante. Tenemos que trabajar mucho en el tejido social. Lamentablemente, la delincuencia ha crecido mucho, pero también en baja escala. Y si trabajamos, como tú lo dijiste, en los hogares, en la familia, en temas de prevención, si la ciudadanía no solamente se acerca a denunciar los hechos delictivos, sino qué conductas están empezando a forjarse en los hogares. Seguimos brindando el apoyo a través de nuestra policía de género. Estaremos atentos porque, bueno, no deja de ser amenazante que le pudiera llegar a pasar algo. Entonces, estaremos muy de cerca con la vecina y evidentemente con la ciudadanía y agradecer que confíen en las autoridades porque este es un claro ejemplo de que no vamos a permitir trátese de quien se trate un tema de impunidad. ¿Y sigue internado el estúpido ahí en el reclusorio, en el penal de Barrientos? Sí, seguramente él está esperando la audiencia para que el juez determine su situación penal y también para la formulación de imputación que haga el Ministerio Público. Y como decías, hay un tema o podría haber algunos temas agravantes como lo es el tema de género y también que este chico, pues como él lo ha presumido, tenía conocimientos de artes marciales. Entonces, veamos qué determina el Poder Judicial en este sentido. ¿Tiene posibilidad de salir bajo caución? Esa parte sí no me gustaría como que dar una postura muy fija, pero pensemos que va a quedar guardada. Bueno, ojalá que sí. Gracias, Pablo. Es importante el escarmiento y que reflexione. Es una persona joven y creo que con tantos seguidores podría ser más bien que el mal que está generando. Sí, pues hay pendejos en cualquier edad, jóvenes también. Gracias, querido Pablo. Muchas gracias a ti. Estamos a la hora trabajando para ustedes. Te agradezco mucho. Y mire, no sé si usted alcanzó a ver, pero la camioneta en la que le detuvieron trae su escudo. dice Fofo MQZ y es una camioneta de una marca coreana. ¿No que tiene tanto dinero? Fíjense nada más. Pero le digo, ¿no? Finalmente hay que decirle a los padres si es que tienen tanto dinero que hay lujos que no se puede dar el tener un cerebro, el tener educación, el tener respeto a las mujeres y no ser un cobarde. Qué asco de tipo. Ni hablar. Mire, al menos 21 empresas se encuentran en el centro de la controversia relacionadas con Rocío Nale, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Una de estas empresas habría obtenido contratos significativos para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Qué casualidad siendo secretaria de Energía, ¿no? Qué cosas. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Dolma Rocío Nale García, está ligada a una compleja red de empresas, factureras y testaferros compuesta por familiares, amigos y compadres que obtuvieron un jugoso contrato de 6 mil millones de pesos cuando era la secretaria de Energía en la actual administración. En esta red de empresas constituidas al vapor para triangular recursos públicos está Grupo Huerta Madre, perteneciente a Arturo Quintanilla Hayek, compadre de Rocío Nale, quien recibió un contrato de 6 mil, 104 millones 530 mil pesos el 24 de mayo del 2019. De acuerdo con información de las Secretarías de Hacienda y Economía, Grupo Huerta Madre fue constituida el 20 de mayo del 2019 con domicilio fiscal registrado en el local 32 de la Plaza Comercial Cascadas ubicada en la calle Árboles 101 en Villahermosa, Tabasco, local que pertenece a un supermercado. La mayoría de las empresas ligadas a Norma Rocío Nale García y a su esposo José Luis Peña Peña tienen domicilios fiscales en casas particulares, locales de plazas comerciales y pequeños negocios de colonias populares de Veracruz y Tabasco con teléfonos inexistentes, lo que revela que son empresas factureras para el desvío o la triangulación de activos. La mayoría de esas empresas fueron dadas de alta con un capital social que oscila entre los 10 y 50 mil pesos durante el primer semestre del 2019 con la finalidad de evitar que los activos sean rastreados por las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Oiga, ya registró a su mascota, pues bueno, Quique va a tratar de registrar en este momento Penheimer. Miquel Quique. Oye, a ver, le voy a poner aquí en el buscador registro de perros Ciudad de México, me voy a meter y aquí aparecen tres opciones, registro único de animales, registro y generación de la clave RUAC, me voy a meter y... Ups. Se les cayó el sitio, mi Paco. No. Sí, deja ver, le doy un refresh, a lo mejor igual es cosa de nosotros. No, no, ojalá. Oye, apenas antes de ayer estábamos platicando que no hay policías ni para poner en orden a los microbuseros que si le iban a preguntar al perro, cuando salía, oiga perro, trae usted su registro y la página no sirve. Usted puede decir, señor, me traté, señor oficial, me traté de meter a la página, pero dice, no se puede acceder al sitio web, hay un error. ¡Ay, Dios! Un llamado a www.ruac.cdmx.gov.mx para que lo arregle. Bueno, hazle un registro a mano, Penhaime. Voy a publicar la anticorrupción de Chihuahua. Abelardo Valenzuela aseguró que el exgobernador Javier Corral deberá de ayudar a capturar a prófugos de la justicia en temas de anticorrupción como su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes. Esto luego de que Corral hablara de la creación de la Agencia Federal Anticorrupción. El fiscal de Chihuahua recordó que Fuentes Vélez tiene una orden de aprehensión por su presunta participación en desvíos de recursos y es prófugo de la justicia estadounidense. Yo creo que sí. Es cuestión de cultura. Todo es la propiedad. Los dejan salir. Sea usted el partido que sea, me parece que hay unanimidad en el asunto de que estos pendones que afean la ciudad y que son además de todo un gasto tremendo y que son mucha contaminación, pues todo el mundo verdaderamente estamos hartos de esta basura. Además, yo creo que los políticos deberían saber que se hicieron políticos no porque tuvieran cara de actores o de actrices, ¿no? Digo yo. Atalo Mata. Hola, Paco. Buenos días otra vez. Pues casi en todas partes donde pasamos en la Ciudad de México podemos ver y ser testigos de la publicidad electoral que hay en los postes, en los árboles, en todos lados, en cualquier pared y la gente opinó al respecto porque esto se vuelve basura. Vecinos de colonias capitalinas se sienten saturados por la propaganda electoral que tapiza las calles de la Ciudad de México durante estas campañas. Pero además, la problemática principal es que se generan toneladas de basura electoral que obstruyen las alcantarillas. Los tiempos electorales establecidos por la autoridad en realidad se vuelven invisibles. Pues que está mal que no respeten las disposiciones porque hay fechas en que se tienen que colocar y quitar. Además, hay una guerra sucia entre ellos de que los de un partido quita o rompe los del otro y los otros se conservan. Ciudadanos proponen que la difusión se concentre en los medios tradicionales y redes sociales para evitar la contaminación. Esa basura es un dinero tirado porque definitivamente son gastos muy grandes. Ojalá vean también la forma de que sea muy poco la publicidad y que se utilicen los medios de comunicación en la televisión, en la radio, etcétera, para que se inicie el gasto. Y lo más sorprendente, hay basura electoral que aún sigue colgada en la infraestructura urbana. O sea, ya no está funcionando para lo que debería de funcionar como dar la información de lo que como partido estás ofreciendo al final lo rompen, ponen insignias. Día, noche y madrugada es posible ver a personal montando y desmontando pendones en lugares prohibidos. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. El Club Toluca y Electrolid unen compromisos para promover el deporte y la salud de los aficionados al fútbol, de los socios y de los jugadores. El director de la marca, Luis Alfonso Torres, destacó la importancia de la afición del estadio y los jugadores, además del estilo de juego e historia del Toluca, mismas que confirman que es un equipo íntegro y bien planeado. El convenio se firmó para las próximas cuatro temporadas, es decir, dos años, además de que desearon que en esta temporada tengan un buen lugar en el torneo. Estoy aquí con lo de los lentes, de verdad que no se ve nada. Pensé que era Claudio Yarto. Para que sude el cubo. Si ves a la luz, si alcanzas a ver una cosa muy tenue, pero nada más, absolutamente. Así vamos a presentar a Atalo para no tenerlo que ver porque cae bordo. Porque el día de hoy... Sí, Atalo Mata, no sé dónde estás y no te voy a ver. Buenos días. Gracias. Hola Paco, buenos días, saludos a todos ahí en el estudio. Pues yo estoy aquí en Don Roque, en la Alcaldía de Coyoacán y es comida, son antojitos yucatecos que se les van a antojar seguramente a ustedes. Miren, esto está delicioso y estoy precisamente con Sergio, me estoy comiendo unas manitas de puerco y me acordé de ahí a alguien y esto es adobado al pibil, ¿verdad? ¿Cómo estamos, mi Sergio? Bien, bien, buenos días. Buenos días. Oye, ¿dónde se ubica aquí, don Roque? Estamos aquí en la avenida San Zona 211 y entró en la presidencia equidales en Coyoacán. Ok, ¿qué me estoy comiendo y qué me tienes aquí ya listo para incluso llevarme a mi casa? Ah, mira, te estoy comiendo una deliciosa manita de puerco al pibil, creación de mi papá, un chamorro delicioso con su guacamole, tenemos coxitos, una sopa de lima, tenemos coxitos, tenemos tacos de cochinita, de relleno, de escabeche, de salpicón, igualmente tenemos panuchos de salpicón, de pavo en escabeche, lechón, cochinita y relleno. Y tenemos un delicioso postre que es el flan y también tenemos marquesitas, nada más que las hacemos un poquito más tarde. Oye, ¿cuál es la característica, lo que diferencia a comida yucateca de otros lugares? Ah, mira, esto es una antojería, es todos los antojitos que puedes encontrar en Mérida, la manita de puerco en sí es exclusivo de este negocio, tenemos también el chamorro que no mucho lo preparan así a las hierbas y horneado y los tradicionales coxitos que nadie ya los hace, esta era una botanita que te daban a la entrada de un restaurante en Mérida, actualmente seguimos con la tradición de los coxitos y ese delicioso... ¿Esta me va a picar esa salsita o que es pico de gallo o que? Ese se llama iznipec que significa hocico de perro, está delicioso. Anda. Cuando llegues crudo o zancochado mira con esa. Zancochado. Ah, ok. Por allá hay varios crudos seguramente en el estudio, ¿no? A ver, díganme si si o no se les antoja. Hoy empezamos, hoy empezamos. Hoy apenas empieza, Atalo, tranquilo. Roberto está muy preocupado por ti, Atalo, por tus prácticas caníbales. No te vayas a morder las uñas, desgraciado. Lo bueno es que no está Roberto por aquí. No lo voy a morder, lo prometo. Una sopita de lima. La tolerancia que tienes hacia el picante porque mucha gente que está viéndonos ahorita dice a las ocho de la mañana. Pues sí, gente de México desayuna con mucho picante y con mucho sabor. Cuéntanos un poco sobre qué tan sabroso y qué tan picoso está esto. Ah, platícales por favor de lo picante porque a la gente le gusta lo picante pero no a toda, ¿no? Allá en Yucatán, ¿qué tal les cae en el estómago? Ah, pues fíjate que el habanero no te hace daño. Es más bien, es más este... Paga el de atrás. No te molesta. Es un habanero especial pues de... No te irrita. Y aparte este, el habanero lo ocupan mucho las mujeres allá en Mérida cuando van de fiesta cuando lo muerden y se les ponen la chapita roja, la boca roja y el pelo chino y así se van a la fiesta o a la reunión. O sea, prueben estas salsas que de verdad son deliciosas. Muy bien, pues hay que venir aquí a Don Roque aquí en la Alcaldía Coyoacán en Santana, ¿verdad? En Avenida Santana 211 aquí los esperamos con mucho gusto para que prueben la receta tradicional que tenemos desde hace más de 50 años. Pues ahí está el chile de campana para Roberto López Olvena. Lo está esperando. Dale un mordidón para que no te tengan que estar maquillando a Talo. Pero bueno, en este momento nos vamos a enlazar hasta Guadalajara con mi querida Anachely Medina. Anachely. Qué gracioso, Paco. Hola, Paco. Muy buenos días. Hoy nos encontramos en la virotería Gómez aquí con Gaby que nos preparó un delicioso lonche de chilaquiles, chilaquiles rojos y también chilaquiles verdes. A ver, Gaby, cuéntanos cómo se preparan estos platillos. Bueno, nosotros hacemos el virote artesanalmente y nos los traemos recién hechos. Ponemos una base de frijolitos, chilaquiles, queso crema, cebollita y pues es lo que más vendemos, un lonche de chilaquiles, ya sea rojo o ya sea verde. El verde es picocito y el rojo. Está delicioso y entonces este virote es horneado aquí mismo. Aquí, aquí no, pero sí tengo la panadería. Nosotros lo elaboramos desde hace ya más de 30 años. Entonces, estamos especializados en el virote. Y cuéntanos, ¿qué días del año puede venir la gente aquí a Guadalajara? Porque estamos en la colonia Santa Tere en la calle Juan Álvarez. Estamos aquí exactamente enfrente del mercado de Santa Tere y estamos de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde hasta el viernes y el sábado cerramos a las 3 de la tarde. Domingo descansamos. El domingo descansan, pero ustedes pueden venir todos los días. La verdad es que este lonche está delicioso y la verdad es que yo creo que Roberto López Olvera debería de venir a Guadalajara a probarlo. Sí, la verdad es que mi querida Nayeli, lo que tengo que confesar con todo respeto para toda la gente de la República Americana, no hay mejor pan que el virote de Jalisco. Totalmente. Órale, vean. Sí, sí, sí. Ahora eres Lord Virote. ¿Sabes? Sí, sí. Oye, la verdad es que si el virote de Jalisco tiene un sabor muy especial y aparte del virote salado no lo pueden poder encontrar en ningún otro punto de la República Mexicana. Sí, no. Lord Virote es fácil. Oye, pero es muy chilango, muy chilango, ese lonche es muy chilango, con chilaquiles. Sí, sí, sí. Nos critica. ¿Este es de qué? Bueno, gracias Nayeli, no puede hablar la pobre porque está envirotada y el señor Atalo Mata está enardecido. Empuercado. Empuercado. ¡Viva Yucatán! ¡Viva Yucatán! La Blanca Mérida aquí está. conste que yo no fui la que dije que andabas empuercado. Fue Gigi, ¿eh? Sí, sí. Pero al rato le va a estar haciendo un homenaje al Eclipse. Te veo triste, ¿eh? De esta mañana. Bueno, gracias a los dos. Buenos días. Adiós. Adiós. Ya se abrió el apetito. Ya, ya, ya. Hace hambre. Oiga, ven el Eclipse con precaución, por favor, que nos va a pesar algo. A ver, tío, cositas que no trae. Está bien esta cajita. Es más, ahorita está diciendo que la van a hacer con sus hijos ahí en casa para que estén súper entretenidos. Oye, pero ¿a poco sí con ese abuelito tan chiquitito? Sí, ahora sí que ahí le vas calculando el tamaño del agujero y ya todo lo viene. ¿Y el papel de aluminio que tiene enfrente para qué es? Para reflejar la suerte. Maestra cómo es que viene el modelo. Ah, es que mira, aquí se le pones el papelito, que aquí es la pantalla, le pones el aluminio para que no llegue tanta cantidad, le pones un agujerito aquí y después se proyecta en esta parte, la tapas bien, claro, el sol tiene que estar de espaldas, no lo vayas a ver así. Y tú lo ves en... Ya ves que hay de repente algunos... El sol tiene que estar de espalda suya y aquí ves, mira, por ejemplo, velo aquí, aquí se ve el... Mejor el... Mejor los lentes. Que ojo, el internet está costando 550, un paquete de 600, entonces están caritos. Acabamos con el espacio de cositas. Bueno, pero si ya no hay, pues ya lo que sea, ¿no? Sí, exactamente. El chiste es protegerse. ¿Ustedes sí lo van a ver? Sí. ¿Si encuentro mi lente? Sí. Bueno, pues que tengan un gran fin de semana, por supuesto, vean el debate y después opinamos juntos.